Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos aquí a su programa Sin Hacen por la dignificación laboral. Hoy tenemos un invitado muy especial, el compañero Víctor Manuel, del sindicato de SUA-COBAEJ. Adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos representando a los compañeros docentes, los compañeros académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Coménteme, ¿qué situación es la que han vivido para que llegaran también a crear un sindicato? Fue una situación muy compleja. Antes del 2005, nosotros, desde su fundación, el COBAEJ, no se habían podido tener las bases en cuanto a lo que es la parte de estabilidad laboral. Se manejaban contratos por tiempos determinados con un máximo de seis meses y se iban renovando de tiempo en tiempo. Para el año 2004, se intentó llevar a cabo un sindicato y fue producto de muchas represalias. Fue muy complicado el devenir de los compañeros que intentaron organizarse y resultaron en la calle la mayoría de ellos. En el año 2005, otro grupo de compañeros, tomando como base algunos otros sindicatos que ya estaban creados, decidieron generar su acta constitutiva y dieron de alta el SUA-COBAEJ, Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Ok. ¿Me puedes ahondar un poco más sobre el tema? Porque algo así nos comentabas de que el gobierno del Estado actualmente se encuentra muy rejevo porque ya habían acudido con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y pues que él, según recuerdo, ya había mencionado que sí se les tenía que reinstalar, pero pues el gobierno del Estado ahorita todavía no ha sido asertivo en ese aspecto. Así es. Mira, hay un antecedente muy interesante. En el año 2016, varios compañeros, estamos hablando de más de 105 compañeros del COBAEJ, docentes, decidieron no llevar a cabo la evaluación docente de la mal llamada reforma educativa de Nuño y de Peña Nieto. A ellos se les aplicó de forma muy injusta el cese de sus funciones. En ese año, entonces, ellos comienzan su proceso jurídico haciendo la demanda laboral correspondiente y exigiéndose respetar a su derecho laboral que tenían constituido hasta antes de la modificación o de la reforma educativa, donde ellos tenían claro una base que no estaba supeditada a una evaluación y que tenían, por lo tanto, su contrato base y permanencia. Al final de cuentas, cae la reforma en 2018 y ellos recuperan, pues, lo que es su base y se les pagan todas sus prerrogativas que estaban suspendidas. Estamos hablando de que se les reinstalan dentro de su trabajo. Poco tiempo después, el gobernador del estado solicita al COBAEJ que atendiéramos una invitación a estar en Casa Jalisco, Enrique Alfaro, y junto con el sindicato de administrativos del COBAEJ y el sindicato del CECITEJ, se nos pide participar de la guerra directamente en contra del gobierno federal. En ese tiempo, él estaba generando, no sé si recuerden ustedes, una guerra política muy importante en contra de la federación y solicitaba, pues, que nosotros fuéramos parte en cuanto a lo que era la rubricación de documentos y la generación de videos y de spots para poder llevarlo él directamente ante el gobierno federal, a lo cual no accedieron los compañeros que estaban como dirigentes en ese momento y la represalia fue casi inmediata. Nos suspenden nuestras cuotas sindicales que nosotros estábamos pagando y que por medio de la patronal se estaban reteniendo a los trabajadores y hasta la fecha todavía, desde el año 2020, tenemos suspendidas nuestras cuotas sindicales. Las tiene en su poder el patrón, a pesar de que es ilegal, a pesar de que se ha demandado la entrega en varias ocasiones y a pesar de que no tiene ninguna autoridad para hacerlo, es totalmente ilegal lo que está haciendo. Pero además de eso, de manera también muy rápida, suspenden a los compañeros que estaban ya reinstalados con la situación de que, según lo que nos comentaban, no tenían recursos porque empezaba la pandemia y todo el recurso se estaba yendo a la pandemia y por tanto no podían sostener las plazas de los compañeros que habían sido reinstalados. Una cuestión totalmente arbitraria y totalmente sin lugar, porque ellos se les reinstaló con todas sus prerrogativas, entre ellas su antigüedad que tenían. Para este tiempo habían ingresado nuevos compañeros, muchos nuevos compañeros, pero el gobierno del estado y el COVAEC decidió suspenderlos de nuevo a ellos mismos, a todo el conglomerado. Te digo, muy injusto la situación en plena pandemia, en pleno aislamiento, sin la posibilidad de salir a conseguir un trabajo, sin la posibilidad de quedarse con sus servicios médicos también, así se les trató. Les quitaron servicios médicos, les suspendieron sus apoyos de pensiones del estado, quedaron suspendidos sus créditos que tenían algunos vigentes, les suspendieron su sueldo y los dieron de baja del colegio, por decirlo así, porque no teníamos nosotros ningún estatus sobre ellos, más que el hecho de que estaban suspendidos. Entonces se toma esta decisión. Acto seguido y en pocos meses después, estamos hablando de menos de dos meses, los compañeros que estaban a cargo del sindicato en el comité también fueron suspendidos. Arbitrariamente, sin una causal, sin nada, nada, nada que ver en cuanto a lo que es el proceso jurídico-administrativo que se debe de seguir por parte de la patronal. Y este es el antecedente que te quiero comentar. No sé si quieres que amplie un poquito más. Sí, adelante, voy a ampliar. Nada más quería comentar, por lo que veo, pues es también la misma problemática por la que los compañeros del sindicato de servidores también están pasando. Pues desgraciadamente hay un abuso por parte de la patronal en cuanto al poder. Y es que sí, desgraciadamente muchos funcionarios públicos, porque cabe mencionar que hay una diferencia entre funcionario y servidor público. Es correcto. Los funcionarios, pues son los de alto nivel y son los que normalmente abusan de la clase trabajadora, creyéndose incluso dueños de las instituciones y de los mismos trabajadores. Adelante. Gracias. Pues tienes toda la razón en ese aspecto. Los funcionarios a cargo del COBAE y el mismo Secretario de Educación Pública del Estado han incurrido y están viviendo en impunidad total sobre el daño patrimonial que le causaron a estas 105 familias de los compañeros despedidos. A la fecha no se han reinstalado. Hay toda la posibilidad ya de la reinstalación. Existe ya el recurso etiquetado por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y estos personajes, en lugar de reinstalar a nuestros compañeros, siguen queriendo sacar raja política y haciendo exigencias al gobierno federal a cambio de la firma del convenio de reinstalación. Estuvimos nosotros desde el día primero de abril a través de la CENTE. Nosotros somos parte de la CENTE Jalisco, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y el SOACOBAE ha estado ahí presente dentro de las mesas de negociación de la CENUN con el presidente Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones. Desde el día primero de abril pudimos ingresar y pudimos externarle la problemática que estábamos viviendo. Como sindicato, al tenernos inoperantes, no nos quiere reconocer nuestra toma de nota y todavía peor, puso a un esquirol político que era parte de nuestro mismo sindicato, digo era porque ya está suspendido de todos sus derechos sindicales, y lo puso como secretario general. Se le dio a conocer esto a la patronal y sigue simulando la bilateralidad que marca y que exige nuestro contrato colectivo de trabajo. Pero fuera de esto, pues es el único pretexto que tiene para desconocer la toma de nota que hicimos de manera legal y de manera ordinaria, como lo marca la Ley Federal del Trabajo y las instancias correspondientes a nivel nacional, la Secretaría del Trabajo en general, sobre la manera en la que se debe llevar a cabo una toma de nota. Nuestro registro, nuestra toma de nota, está ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, está emitida desde junio del año pasado, y se niega a reconocerla a nuestro director general. Sigue viviendo en total impunidad. Los daños que ha generado a nuestro gremio, que ha generado a nuestro sindicato, son bastante cuantiosos. Seguimos sin tener la representación real de nuestros compañeros. Los esquiroles que puso ahí, pues los tiene nada más para cubrir una comisión y para simular esta bilateralidad, pero no defienden en ningún momento ningún tipo de derecho. Tenemos muchísimos derechos laborales que están establecidos en nuestro contrato, además de los que marca la ley, y lo defendimos. El año pasado, el 20 de mayo, llevamos a cabo la consulta para la legitimación de nuestro contrato colectivo, y esta se llevó a cabo por unanimidad de los compañeros que fueron ahí a la consulta. Entonces, tenemos un contrato colectivo perfectamente legitimado, y sobre ese contrato colectivo, la única titularidad es la de tu servidor como secretario general, y no me reconoce el director general del COBAEG como tal. Esto es arbitrario, te digo, ilegal, y en la impunidad total que le permite el gobierno del estado estar generando. Son varias violaciones que en la actualidad nos tienen en una incertidumbre que nunca habíamos tenido como trabajadores. El COBAEG ha disminuido y ha disminuido mucho y cuantiosamente lo que es la calidad educativa en relación a lo que han sido los derechos laborales de los compañeros, porque con esto está tratando de llevar a cabo un supuesto problema presupuestario, y desde hace alrededor de 11 años no tenemos derecho a ningún tipo de promoción, ni vertical ni horizontal. Las horas que teníamos para poder crecer en cuanto a nuestra carga horaria, nosotros ganamos por hora semana a mes, y las horas que teníamos para poder crecer con nuestras cargas horarias las tienen secuestradas desde hace casi 5 años, generando convocatorias por único semestre. Entonces, con eso se ahorran cientos de millones de pesos porque no pagan las prerrogativas a las que tenemos derecho por el nivel que tenemos nosotros, como CB1, CB2, CB3, CB4, y se negaron en este año a llevar a cabo la homologación de plazas y la renivelación para el recurso que ya estaba establecido por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal. Se negaron completamente, mandamos los oficios, mandamos la convocatoria, lo que eran los requisitos de operación del programa, la partida presupuestal de la cual se iba a desprender este recurso, y se negaron completamente a atender la convocatoria. No nos dieron ningún tipo de respuesta acerca de por qué se negaron, pero sabemos que es con fines presupuestarios, sabemos que es con la finalidad de seguir de alguna manera solventando algún tipo de gastos que, pues, desafortunadamente tendremos que ver más adelante ante auditoría cómo los pueden ellos justificar y que, pues, dejan muy en claro que, por más que se quiera llevar a cabo lo que es la transparencia en cuanto a las instituciones, seguimos nosotros siendo parte de una institución pues que trabaja de manera despótica y que no tiene límites para poder estar violentando los derechos laborales. Pues, de hecho, quería hacer un comentario con respecto a la conformación de los sindicatos. Desgraciadamente, México es uno de los pocos países que requieren de una toma de nota para conformar un sindicato porque, de acuerdo a los convenios que hubo con el organismo, la Organización Internacional del Trabajo menciona que simplemente por el hecho de que ya se organicen los trabajadores ya haya una, ¿cómo se llama? Este, una asamblea constitutiva ya, desde ese momento ya está creado el sindicato pero, pues, desgraciadamente a nuestro país pues no, el gobierno pues pide que aparte hay una toma de nota que, pues, no debería de ser porque, pues, ya estás demostrando que los trabajadores se están organizando pues ya para qué pedir algo más y es que esto parece como si fuera solamente para entorpecer la organización de los trabajadores. ¿Y qué les ha contestado el gobierno federal? Bueno, creo que sí lo mencionaste pero igual no sé si lo puedes repetir con respecto a esto que el gobierno estatal se está negando rotundamente a, pues, respetar sus derechos. Claro que sí, mira, antes de entrar nosotros a la CENUN a trabajar con el presidente de la república para quien quiero externar un agradecimiento por el Atenas defensa, pues, de lo que es el derecho en relación a lo que ha sido la respuesta que hemos tenido por parte de él directamente y donde nos aporta a nosotros la respuesta inmediata. La causal que nos estaban imputando para tener a nuestros compañeros suspendidos a estos 106 compañeros que están suspendidos actualmente es que no se tenía el recurso para poder reinstalarlos. Cuestión que, pues, para una patronal es ilógico. Imagínate tú, por ejemplo, que trabajas para una empresa y que de repente la empresa te dice te voy a suspender tu trabajo porque no tengo con qué pagarte hasta que el banco me otorgue un crédito. Eso es lo mismo que están diciendo acá. La patronal es COVAE. La única patronal que tenemos nosotros es COVAE y esta se está eximiendo de una responsabilidad de estar violentando los derechos al tener suspendidos a los compañeros sin una causal jurídica legal. Nosotros llevamos esto ante la Secretaría de Educación, lo analizaron, la Secretaría de Educación Federal dio un dictamen y una validación ante estas situaciones y nos dicen es totalmente lógico que ustedes estén exigiendo la reinstalación de los compañeros. Es totalmente lógico que ustedes tengan también el uso de la razón jurídica para poder exigir que se reinstalen a sus compañeros docentes y nosotros les damos a ustedes la razón. Entonces vamos a buscar la manera de reinstalarlos. El primero de abril te digo, fue la primera reunión con el presidente de la República. Nos escuchó a través de la CENTE, a través del maestro Pedro Hernández, el secretario general de la sección novena de la CENTE, nuestro interlocutor a nivel nacional y se llevan 176 solicitudes para la reinstalación de la cual los 105 compañeros de Jalisco generábamos casi el 70% de estas solicitudes y en todas se dijo que era totalmente legal la reinstalación. Entonces se da el dictamen y se le da la orden a Secretaría de Educación, se le da la orden a Secretaría de Gobernación estando las titulares ahí presentes en la CENUN y se le da la orden directamente a la Secretaría de Gobernación de llevar a cabo el procedimiento por medio de la Secretaría de Educación Pública. Se establece pues este procedimiento y se llevan ya las consignas para empezar los documentos de convenio de la instalación de los compañeros. Para esto se determina la partida presupuestaria por parte de la Secretaría de Educación Pública tenemos nosotros el número de partida presupuestaria y el monto que se está destinando para la reinstalación de los compañeros que es en totalidad lo que se les adeuda por sus salarios vencidos y sus prerrogativas suspendidas. Aún así el gobierno del Estado exige como parte de la negociación la apertura de otros centros educativos en otras instituciones exige otras cosas y a manera que se van autorizando estas exigencias pide más y pide más y pide más y te digo está tratando de sacar raja política para la reinstalación de algo que el mismo generó. Estuvimos en una reunión muy directa muy fuerte donde la Secretaría de Educación Pública le dijo así al Secretario de Educación de aquí del Estado a Juan Carlos Flores Miramontes directamente le dieron la orden señor reinstalalos compañeros reinstalalos porque no tienen ninguna razón para tenerlos suspendidos no pues es que yo no puedo reinstalarlos hasta que salga un laudo y ahí le decían pero es que no necesitas laudo con que ellos depongan su denuncia con que ellos desistan de la denuncia que tienen en este momento en ese momento tú tendrías que exigiblemente pagarles porque ellos no están cesados no seguiste un procedimiento administrativo para cesarlos y por lo tanto siguen siendo parte de tu plantilla laboral siguen estando dentro de la institución y tienes que pagarle todo lo que no les has pagado con los rendimientos que les corresponde sabemos que no puedes pero aquí está el recurso y eso es lo que te estamos diciendo pues le dieron un ultimátum él quedó en un convenio muy importante de manera verbal la semana siguiente esto te lo estoy diciendo desde el mes de junio y todavía no ha llegado la semana siguiente la fecha fatal a la que llegamos con Secretaría de Educación aquí en Jalisco fue el 16 de agosto para la reinstalación de los 105 compañeros son 106 expedientes una de nuestras compañeras desgraciadamente y tenemos que ser muy enfáticos posiblemente a raíz de la suspensión de su seguimiento por una enfermedad crónica que ella padecía pues tuvimos el deceso el sensible deceso de la compañera y también se le tiene que restituir a su familia claro lo que son sus derechos suspendidos todo esto ha ocurrido es una novela que parece que no pudiera darse en estos tiempos que no pudiera darse en nuestro estado que no pudiera darse en nuestras condiciones pero que se está dando ¿y qué se puede llevar con esa lucha? desde el año 2005 estableciendo la lucha y la lucha directa de estas demandas la tenemos desde el 2020 ¿y cuándo hubo acercamiento con ustedes? ¿el gobernador se acercó con ustedes o no? el gobernador lo acercó el presidente en la tercera ocasión en que la CENUN nos integramos en la mesa de negociación con el presidente de la república este manda a llamar de manera coercible al gobernador del estado y al secretario de educación y ahí delante de ellos expusimos el tema de los compañeros cesados pero también el tema en el cual está afectando a nuestro gremio y no tiene ningún tipo de razón jurídica nos tiene suspendidos como les digo a nuestros compañeros que estaban desde el comité anterior metieron ahí esquiroles políticos para trabajar con lo que era la simulación de la bilateralidad y lo más grave de todo nos tiene suspendidas nuestras cuotas sindicales que estamos pagando nosotros mismos desde hace casi cuatro años y medio fíjate lo curioso aquí que el presidente intervino para que ustedes estuviesen al diálogo y con otros ¿ha habido alguna manifestación? no, de hecho este, perdón voy a hacer una pequeña pausa porque tenemos dos comentarios por parte de José Ramón Sánchez saludos para el programa de los servidores de la nación un gran tema semana a semana gracias muchas gracias por parte de Federico Rosales saludos para el programa de Zapopan Centro para los servidores de la nación ahí, pero no lo saludé buenas tardes a todos compañeros si se me hizo un poco tarde pues cosas de la ciudad del tráfico volviéndolo al tema de hecho este sábado ¿qué pasó? sí, el sábado pasado ¿cómo nos fue? pues ¿cómo que se nos fue? mira, pues acudimos a Temacapulín a la inauguración de la presa pues ahí acudió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador logramos acercarnos a nuestra presidentia y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum nos recibieron los oficios y yo en lo personal tuve la oportunidad de acercarme con el presidente comentarle la situación también la compañera Marcela lo hizo y pues lo que nos comentó que siguiéramos la lucha pues nada más eso es algo tan banal o fue usted se escuchó de verdad o siente que no escuchó nomás lo dijo por decir al aire pues mira en lo personal siento que probablemente lo dijo por decir pero también me da a entender que si estuviéramos haciendo algo mal hubiera dicho no no, definitivamente no es nada malo pero qué bueno ojalá les quede claro que trae bienestar lo que dijo el presidente que tanto adoran y tanto pues mínimo lo quieren tener como más bien como algo publicitario para ellos no creo que ni siquiera lleguen a su nivel porque les quede claro que dijo que sigan en la lucha además de que sabemos que Andrés Manuel pues siempre ha sido de lucha o sea es un ejemplo a seguir o siempre ha sido un ejemplo de seguir pero desgraciadamente hay quienes no se alinean a eso que lo curioso que dice José Samuel que el gobierno intervino con el preconvernador para que estuvieran un diálogo ustedes y con otros pues no no han intervenido ni siquiera ha habido todavía un acercamiento de la parte de la delegación al contrario todo lo contrario ha habido el distanciamiento mandan mensajes de autoritarismo todavía incluso en una de las protestas que tuvieron en palacio nos mandaban a la guardia nacional no sé si con la intención de intimidarnos pero no pasó porque no estábamos haciendo una ilegal no creen ustedes que ya es demasiado la soberbia de parte de los funcionarios que se dicen de izquierda como que no están acostumbrados a que alguien los alguien los cuestione les voy a platicar una anécdota que pasó precisamente en Tecamapulí como estamos ahí ya ven que estuvo el gobernador se viene aguchando el gobernador pues por X o Y nos están aguchando pero antes de eso se nos acerca a mí se me acerca una regional de parte de de aquí de Secretaría de Bienestar de un municipio omitiendo nombres pues por cuestiones de de que yo no sí tiene ética para no van a quedar linchados pues y me dice qué vergüenza que estés aquí en este tipo de eventos es una vergüenza que estés manifestándote imagínate nomás los que tanto dicen dicen que son de este tipo de luchas pero curiosamente a los cinco minutos el presidente intervino con el gobernador porque lo aguchaban lo aguchaban y dijo ¿qué dijo? ¿te acuerdas las palabras que dijo sobre eso? aquí en la democracia todos tenemos derecho a ser escuchados así es imagínate los democráticos que son en bienestar fíjate a nuestro sindicato se le se le complicó mucho esta parte de ser los combativos del estado nuestro sindicato desde el 2005 fuimos los únicos que nos animamos a salir a las calles por ahí de repente un chispazo de la UDG que hacía sus mega marchas con todos los estudiantes llevaba a todos los universitarios y hacía este tipo de movilizaciones pero en su momento nosotros tuvimos un plantón en frente de lo que es el congreso del estado en la plaza de armas durante alrededor de 18 días estuvimos ahí también apostados afuera de casa Jalisco cerrando lo que era la calle Manuel Acuña y haciendo el plantón más más extenso que se ha dado durante cuarenta y tantos días ahí y este tipo de luchas el salir a marchar el salir a darle a conocer a la gente que también es obligación de uno dar a conocer las violaciones al derecho que se están dando pues también es parte de lo que nosotros tenemos que aportar y usted ¿cuál fue el motivo de despedirlos o cesarlos de su puesto? no existe ningún motivo alega la patronal que no tenía el recurso durante la pandemia para las plazas que se acababan de generar con las que reinstalaron a nuestros compañeros que estaban suspendidos por la mal llamada reforma educativa fueron reinstalados con todas sus prerrogativas compañeros ya con antigüedad y después de un año los vuelven a cesar y ustedes son del municipio del estado ¿verdad? nosotros somos del estado de Jalisco fíjate ahora curiosamente ellos se acercan mejor a lo que dicen ser de derecha se acercan más todavía con el trabajador porque ustedes ya tuvieron un acercamiento ¿no? con autoridades así es ¿cuánto tiempo estaban en eso? mira hagamos un paréntesis muy interesante cualquier sindicato que no sea blanco que no sea charro forzosamente tiene que ser de izquierda política valoremos hacia dónde van los sindicatos cuál es la forma en la cual nosotros nos alineamos políticamente en contra de lo que son las patronales que muy constantemente son instituciones por lo tanto pues no podemos ser institucionales tenemos que ser socialistas tenemos que ser al lado del trabajador de la sociedad de la persona del individuo y tenemos que estar ahí defendiendo lo que son los derechos no del estado no de las instituciones sino de la persona ni de la empresa ni nada claro es lo más importante entonces dentro de dentro de esta situación nosotros somos parte de nuestra organización política madre que es lo que es la coordinadora nacional de trabajadores de la educación la CENTE la CENTE estuvo buscando la manera de acercarnos desde hace ya más de dos años junto con algunos interlocutores a llevar negociaciones con la Secretaría de Educación Federal y llevamos más de dos años en mesas de negociación mesas tripartitas se llaman donde están trabajadores interlocutores o gente de la secretaría y gente de gobierno del estado y estamos trabajando sobre esas mesas no ha habido ningún tipo de respuesta llevamos también una demanda laboral colectiva y llevamos alrededor de 90 demandas individuales todas ellas se están llevando a la par y a través del trabajo de la sección 22 de Oaxaca de la compañera Jenny y los que estuvieron ahí presentes con más de 5 mil compañeros 5 mil elementos haciendo una mega marcha en la Ciudad de México y ahí enfrente del Zócalo Capitalino se abrió la posibilidad de que los atendieran a ellos y se abriera la agenda para que entrara la Comisión Nacional de Única de Negociación la CENUN de la CENTE y ahí fue donde nosotros pudimos estar presentes enfrente del Presidente de la República muchas veces hemos tratado de estarlo anteriormente hemos mandado escritos a Presidencia de la República hemos mandado solicitudes nos ha atendido en Atención Ciudadana hemos sido recibidos y había una respuesta del Presidente la respuesta del Presidente nunca ha llegado es por medio de Atención Ciudadana y nunca lo pudimos hacer pero a partir de que entramos con la CENUN hemos estado ya en 6 ocasiones enfrente del Presidente de la República dándole a conocer y exigiéndole ya la terminación de este proceso de reinstalación de los compañeros porque se nos permite incluso exigir lo que son los convenios que ya están elaborados dentro de esa negociación son cerca de 100 ustedes o 5 mil comentan nosotros como afiliados llegamos a ser más de mil en este momento como no nos permite la patronal ni siquiera tener esos datos muy congruentes y frescos porque no nos permite tener el acercamiento a la misma institución no nos atiende no sabemos exactamente cuántos afiliados escuchando al compañero de ¿cómo se pronuncia? Suacov Suacov ¿qué opinas de nosotros? ¿cómo nos ves? después de que somos realmente en lucha estamos realmente 6, 7 mira desgraciadamente como ya lo hemos mencionado anteriormente pues es mucho el miedo que se vive y no nada más aquí en muchas partes inclusive también por el lado privado porque incluso hay historias donde los patrones mandaban a matar a los este la ¿cómo se llama la mirada canalea? ¿te acuerdas? bueno estamos listos sobre eso entonces también yo creo que pues esa es la situación del miedo dije no es que no me van a hacer algo no me van a despedir por miedo a quedarse sin sin el miedo y aparte la falta de empatía o la misma falta de los mismos compañeros que sienten o creen que es normal esto piensan que es normal de hecho hace tiempo se había creado un video para reflexionar sobre por qué son las leyes y es lo que siempre menciono las leyes se crearon para garantizar los derechos que se cumplieran los derechos de todos pero en ese video mostraba como todo el mundo cuando vive este que hacen alguna ilegalidad o algún trato injusto hacia otra persona se quedan callados si es correcto y aparte de la idiosincrasia que tenemos los latinoamericanos va cambiando poco a poco esto pero todavía no sé si se acuerdan ustedes han escuchado hablar de la del cangrejo la que se llama fábula los cangrejos japoneses alemanes y mexicanos de que dicen porque este cangrejo los bibliotecos cangrejos japoneses está tapado porque se escapan y porque el alemán igual porque se escapan pero mexicanos porque no lo dejan tapados no porque no hay problema cuando uno quiere salir el otro lo jala digo todavía está esa idiosincrasia que va cambiando poco a poco porque este sexenio ha sido muy politizado y la gente por la mayoría empieza a cambiar su mentalidad ya empieza a ver que tenemos el derecho que tenemos al ver al presidente en el avión público a ver a los representantes tantos representantes que tienen un tipo de acercamiento a las personas pues empiezan a cambiar ya esa mentalidad de que tenemos hasta la par que tenemos los mismos derechos desgraciadamente hay compañeros que todavía no y hay compañeros del gobierno actual del presidente Andrés Manuel Obrador que siguen con esa posicioncrasia de querer ser porque son servidores públicos tienen que darse una atención privilegiada incluso hay compañeros que se ponen a presumir yo tengo tantos años en el movimiento pero yo les menciono de que te sirve tener incluso 60 años en un movimiento si al final terminas traicionando los principios de ese movimiento hago una ligera pausa también para mencionar los siguientes comentarios por parte de Silvia Díaz de Gaspi disfrutando de su programa saludos la reforma laboral devuelve el poder de los sindicatos a quienes son sus verdaderos titulares las y los trabajadores de México de hecho en la negociación del TECMEC fue una cosa que se pidió exacto y se modificó el sindicalismo y se democratizó el sindicalismo no sé por qué no los quieren aquí en el gobierno de Secretaría de Bienestar no lo quiere llevar a cabo inclusive no sé si te acuerdas de que dijo tú el diputado que nos va a apoyar José Luis Sánchez hizo un discurso que la verdad fue bastante congruente en lo que dice porque se espanta no sé el primer sindicato que está dentro de que está representando a los trabajadores de una institución de gobierno ¿por qué los satanizan? ¿pero por qué? Otro comentario de la misma compañera Silvia Díaz de Gaspi sin embargo este cambio legal solo será efectivo si los trabajadores se los apropian expresó Luisa María Alcalde Luján titular de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social esto quiere decir que los trabajadores que integran un sindicato deben hacerse presentes si tienen ese derecho mira con respecto a lo que mencionaste pues desgraciadamente es fácil ver la astilla en el prójimo pero no ver la viga no ver la viga exactamente aparte también por conveniencia dice ah mira le están tirando a mi contrario pues déjale tiro también pero bueno ya se trata de que le tiran a ellos mismos curiosamente pues inclusive vi un video de presidente hace unos días donde lo abucharon y se enojó de hecho no lo estaban abuchando le estaban abuchando al gobernador y él mencionó van a dejar hablar al gobernador y dijeron van a seguir abuchando al gobernador y les dijo digo los ciudadanos perdón dijeron no que nos iban a quedar callados y es que se entiende o sea si hay un enojo del pueblo ¿por qué callar? claro el pueblo sabio el mismo presidente creó esa y el ejemplo con nosotros se aventó un mosto porque la mayoría de los ejemplos la que está aquí actualmente como secretaria general tiene que hacer 18 años en esto yo tengo 12 años en esto y que me digan que estoy haciendo algo mal porque exigí un derecho laboral pues digo la misma frase del presidente que usaba son las mismas técnicas es lo mismo él mismo nos enseñó a hacer la perseverancia y si me permiten fíjense hay un camino que hemos andado aquí en Jalisco que es el camino de abrir nosotros el estado de derecho para los sindicatos no existe en este momento el estado de derecho esa condición en la cual existe la garantía de que se van a respetar los derechos de los trabajadores en todo momento y con las características que deben de tener ser universales intransferibles inalienables y todo lo demás no existe como tal no existe alguien no existe la instancia jurídica que nos haga la defensa de nuestros derechos no lo hay aquí en Jalisco el estado de derecho en Jalisco para los trabajadores no existe no hay yo creo que a nivel federal y a nivel federal fíjate se están buscando las alternativas ahorita comentaba la compañera de Luisa María Alcalde hacer nada más una corrección pequeña Luisa María Alcalde es la Secretaría de Gobernación no del trabajo y dentro de lo que es su función pues abarca también el hecho de estar en vinculación con otras secretarías es lo más importante que realiza la Secretaría de Gobernación y dentro de la Secretaría del Trabajo nosotros sí hemos recibido la atención fíjense estamos muy en contacto con Marat el Secretario del Trabajo a nivel federal estamos en contacto con José Luis Sánchez que es el titular del director general jurídico de la Secretaría del Trabajo y por recomendación del mismo acudimos aquí a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo aquí en Jalisco y estamos también en comunicación pero hemos tenido que picar piedra y hemos tenido que estar tocando muchas puertas para poder llegar al punto en el que estamos ha sido una lucha que hemos llevado a muchas trincheras por ejemplo nosotros llevamos ahorita cuatro tipos de demandas diferentes estamos en cuatro centros jurídicos diferentes para poder hacer que nuestro derecho lo que es nuestro estado de derecho que les digo quede establecido como tal Tribunal de Arbitraje y Escalafón que es la instancia más cercana que tenemos nosotros para que nos atienda en este momento por el hecho de que ellos mismos asumen que tienen la posibilidad de atender a servidores públicos que no es nuestro caso pero que nos están atendiendo porque ellos mismos extienden una toma de nota apócrifa tienen ahí una demanda de nosotros y no es expedito el trabajo es muy lento es lentísimo y es un trabajo corporativizado donde ellos mismos le rinden cuentas a nuestro verdugo ellos para poder proceder en contra del mismo gobernador del cual reciben recursos pues nunca lo van a hacer la otra es la otra instancia es la secretaría perdón lo que son los tribunales laborales los tribunales laborales también la excusa que nos dijeron pues no tenemos ningún ningún tribunal laboral en asuntos colectivos así que no te puedo recibir ningún tipo de demanda porque no te la puedo atender me declaro que no tengo yo la capacidad de poder hacerlo incompetente entonces fuimos a la federación al tribunal laboral federal y llevamos allá en aquella instancia nuestro emplazamiento a huelga nuestro emplazamiento a huelga imagínense si no es justo tenemos nosotros 11 años sin promociones tenemos nosotros 11 años sin negociar nuestro contrato colectivo ya viejo ya con con prerrogativas ya que ya superó la misma ley que no puede haber un contrato que supere la misma ley porque pues imagínense donde estamos no entonces tenemos nosotros violaciones grandes nuestros 105 compañeros suspendidos tenemos nuestras cuotas suspendidas nuestras nuestras comisiones a las cuales tenemos derecho por contrato colectivo no estamos gozando de ellas se las están entregando a los esquiroles así como que para que simulen échenme ganas ahí en su simulación y no nos están entregando a nosotros nada entonces todo eso es una violación sistemática conjunta continua de lo que son derechos aquí la invitación para ustedes es primero que nada no rendirse siempre la justicia y la justicia en el tenor de lo que es la definición más exacta de darle a cada quien lo que corresponde va a estar del lado de nosotros porque nunca vamos a exigir nosotros como trabajadores nada fuera de lo normal no estamos exigiendo nada más que lo que nos corresponde como derecho esa es la máxima del trabajador ni derecho así de fácil y efectivamente nosotros como sindicato se van a hacer lo que exigimos nada más lo que corresponde por derecho y lo que nuestro principal objetivo por lo que se creó el sindicato primero que nada era por la por la ¿cómo se llama? por la la certeza que tienen que elaborar porque tenemos un momento cada tres meses ya después de casi cinco años el gobierno se cambió lo que fue el presidente actual pasó un año dijimos hay que esperar un año vamos a que se adapte dos años tres años y sin embargo pues no al contrario las cosas pasaron a ir de mal en pie por ese motivo que se creó ese sindicato y porque también los regionales y delegados de cada municipio y cada estado interpretan la ley a su manera así es y como no tenemos o sea si lo tenemos pero como no tienen el conocimiento no está este palpado pues lo interpretan como ellos quieren cada quien hay un comentario más saludos al compañero Víctor servidor de la nación exijan sus derechos no tengan miedo su líder Andrés Manuel es un luchador de estos que Víctor pues platique cómo va su asunto del sindicato con este me está tapando lo del ahí está por este saliente gobernador Alfaro pues miren en realidad es un gobierno despótico si nos vamos nosotros como les digo a la raíz de esta acepción que en algún momento Montesquieu desarrolla estamos hablando nosotros de un gobierno que utiliza todos los instrumentos que tiene al alcance para poder hacerse ver con la superioridad con la impunidad con lo que son los medios para poder hacer que nadie se subleve contra ellos y eso es lo que está utilizando Enrique Alfaro desde que entró Enrique Alfaro ha utilizado todos los medios incluidos los medios jurídicos él mismo nombró 18 de los 22 jueces que tenemos en materia laboral aquí en el estado por ejemplo entonces no lo van no lo van a desobedecer el tribunal de arbitraje y escalafón sigue al pie de la letra de las instrucciones del gobernador del estado se entiende pues es una ideología de derecha pero son instancias de defensa laboral y esa es la parte donde el gobierno despótico tiene esa característica y ese es el mismo gobierno que desde el principio ha estado violentando los derechos del COBAE y ha disminuido la calidad educativa y ha disminuido la cantidad de alumnos que teníamos en algún momento y ha disminuido centros educativos ha cerrado centros educativos incluso y dentro de los 88 municipios en los cuales damos cobertura nosotros en nuestro estado pues claramente nos han superado otras instituciones porque somos en este momento caros en este momento somos también faltos de recursos económicos somos faltos de recursos técnicos y nos está faltando en este momento la capacidad y la calidad de los compañeros docentes que estaban trabajando y preparándose y que están suspendidos también entonces a lo que yo me refería es que el gobierno es de derecha pues sí es su labor como derechista hacerlo es su forma de actuar de la derecha pero aquí lo que sorprende en el gobierno es que dicen de izquierda que sean de derecha eso no falta más de decía un director que tenemos en la secundaria que una prostituta era decente cuando decía que era prostituta y aquí en esta cuestión en el ejemplo la delegación de Jalisco dice que es de izquierda pero es una persona de derecha entonces no tiene decencia aquí el gobernador de Jalisco tiene decencia por lo menos porque es su forma de su forma de actuar naturalmente porque corresponde a esa línea digo no es que dice que esté bien lo que haga pero pues mínimo no tiene la hipocresía como los regionales y delegados aquí del estado de Jalisco y también del municipio del país bueno que tomamos en cuenta que también cuando hace entrevistas públicas pues sí ah no sí claro es toda visita toda chulada todo amor toda empatía con la gente y todavía publica en el facebook replica lo que dice el presidente del humanismo y soy humanista pues eso es lo que se cala la hipocresía de la pues mira desgraciadamente como dice nuestro presidente es política es porque te quería y también la hipocresía su pues es su forma de vivir de ellos bien este nada más para les aviso nos quedan 10 minutos del programa quería comentar de acuerdo a una nota que fue el 16 de junio del 24 por parte de Tereso Medina menciona que la verdad todas las organizaciones sindicales debemos entrar en un proceso de reestructuración e impulsar la agenda laboral del 2024 2030 para exigir los derechos mínimos que son el salario este las prestaciones como son el seguro social y este también lo que sería la vivienda pues a ver cómo nos va porque este gobierno que viene viene muy poderoso muy poderoso el gobierno creo que es más poderoso después de hace 30 años y como puede actuar para bien también puede actuar para mal desgraciadamente siempre va a haber un riesgo cuando se logra un gobierno pues casi totalitario y con totalitario me refiero a que logra el control prácticamente absoluto de todas las dependencias pues es un arma de doble filo porque tanto se puede usar para el bien como también se puede usar para el mal un ejemplo del mal es que quieren esconder actos de corrupción cosas así ¿por qué? porque desgraciadamente como ya lo hemos visto en los funcionarios públicos posiblemente se van a querer solapar entre ellos porque para empezar no le van a morder la mano a quien les da de comer el poder corrompe el poder corrompe como en nuestro caso que nunca supimos si nos llegaron viáticos que debían haber llegado viáticos cuando íbamos a Acapulco por ejemplo que no lo daban en el oficio de comisión pues se sentían con el derecho porque como son de la cuadra de transformación son de los que creen dicen que es humanista pues se sentían con el derecho de decirnos es que por la convicción que tienen que estar ahí pues mira de que llegó llegó porque incluso conozco un compañero no voy a decir su nombre porque evita represalios obviamente se le salió accidentalmente decirme no pues me dieron tanto en efectivo este por los viáticos de Acapulco y dije ah cabrón y todos los demás a ver compañero tú que tienes más experiencia para ti sería algo congruente que te manden tu padre de tuya de descripción a otro estado sino avicio de comisión que corresponde para cuestiones del Issste sin viáticos nada más te dan si te dan alimentación te dan arroz en la mañana te dan de comer te dan en la tarde pollo res pero a todos general este tú crees que sea algo congruente eso mira es obligación de una patronal garantizar lo que es la seguridad de un trabajador y la garantía que tenemos más más explícita es nuestro oficio de comisión claro cuando tú estás fuera de tu centro de trabajo fuera de tu horario de trabajo forzosamente la patronal tiene que generar el oficio de comisión correspondiente que es tu garantía de que estás desarrollando una actividad y que de alguna manera es responsable la patronal de lo que a ti te suceda en ese trayecto y en ese espacio aquí lo importante es que nosotros vayamos viendo cómo exigir hacer exigibles ese tipo de derechos hasta la fecha no se aplica aquí dentro del bienestar no se ha aplicado todavía y el vético porque como te dan vético para movilidad aquí en Guadalajara te dicen que ese vético debe de cubrir todo eso digo yo digo ok te han de comer pero te han de comer lo que ellos quieren por un derecho humano si yo no quiero un día comer pollo porque te he de comer el huevo pollo porque es que fuéramos perritos que no que esté mal la comida que te dan en la tarde porque te dan la mañana está mal cuando te la van echando a perder ah también digo bueno pero son cosas que tú dices precisamente para el estar viático para que tú comas por lo que te apetece cada uno de los días no quieres comer lo que comen todos el que ya te enfadó el sazón de ahí pues pete a comer otro lado uno de tantos ejemplos que se les tomó en mención para que vean que sí teníamos mucho razón de haber creado el sindicato quizá los compañeros lo ven normal ah es que por la comisión tenemos que ir a Acapulco sí claro tenemos una convicción pero también tenemos la convicción de que tengamos un trato digno porque precisamente para eso se luchó para eso más de 30 millones de personas hicimos el cambio en este país pues para para lograr ese tipo de de cambios que cosa que no lo quieren aplicar y ahora nos atañe a los compañeros porque no sé si tú no estás sabrán que ahí en Temacapulín ¿te hablaba? No yo creo que si no le abro y me corre como el diablo agachaba en la cabeza cuando ay ¿cómo está? no lo conozco no hombre crear el miedo pues nos da la razón nos da la razón entonces con todo eso que pasa insisto que teníamos la razón y nos dieron la razón el que nos despidieran a nosotros por el hecho de haber creado el sindicato por el hecho de habernos manifestado como estamos haciendo nos dio la razón por eso precisamente estaba el sindicato para eso para evitar precisamente el tipo de de acciones anómalas de parte de los delegados yo les auguro que pronto van a tener ustedes su toma de nota primero que nada eso es algo esencial estamos hablando de pocos meses a lo mejor se está deteniendo un poquito por la situación del proceso de cambio que hay ahorita pero ustedes van a tener su toma de nota eso va a ser un hecho segundo que van a ser un sindicato que por el hecho de que han sido ustedes reprimidos de que han sido ustedes objeto de algunas represalias políticas por el hecho de que han estado ustedes también siendo objeto de violaciones a sus mismos derechos van a ser un sindicato de lucha y esa lucha tiene que ser muy importante que la lleven a cabo el sindicato que en realidad está en lucha nunca va para atrás nunca 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 va a perder un derecho porque un derecho está consagrado y ese derecho tiene que ir hacia adelante los derechos no se pierden se abonan ustedes pasaron una situación de aislamiento nosotros nos aislaron como si fueran mi marito para allá donde no los vea nadie si tienen que pasar el baño tienen que dar la vuelta para que no pasen por los compañeros todo eso pasamos en el gobierno de izquierda si los aislaron nos este oye cuánto tiempo pasas en el baño nos discriminaron ese tipo de aspecto y el que le hablen a ellos lo corro y si en tanto todavía en funciones llegaban compañeros y hola ¿cómo estás? como compañeros que siempre hemos ido hasta cierto tipo de amistad pues les corrían por lo que les crearon ese tipo de situación pues para que no se juntaran con nosotros y el mensaje fue claro el despido fue precisamente para eso el que se acerque con ellos les va a pasar lo mismo y afortunadamente pues estamos ahorita en un país que la economía está bien hay que reconocer que la economía está bien que ahorita fuera del bienestar hay este mundo pues de morales oportunidades que no nos destruyó como si fueran en el 2008 en el 94 que nos habían dejado un buen mundo de hambre ¿no? hay que reconocer eso pero también hay que reconocer que por eso quisimos el cambio en el 2018 y que también nosotros somos parte del cambio tenemos el derecho de exigirlo y ya para alcanzar a terminar cuéntala lo que te dijo la directora regional sí, ya lo que comenté lo comenté hace rato estando en la manifestación de Baco Marcela y yo con la manta nos pidieron por justificado y se me arrima esta regional de un municipio de aquí de Jalisco la regional para quien no sabe es la que sigue hay un delegado que es de todo el estado y los regionales tienen municipios o municipios en este caso tenemos municipios aquí de San Antonio de Polítana y se me acerca oiga usted que es una vergüenza que está aquí manifestando este tipo de eventos que vergüenza yo tenía como persona tenía una situación con ella bastante grata pues también la persona me agrada mucho como ser humano oiga y se voltea y me deja hablando no, no, no dices no pero fue cuando les dijo que el gobernador a los cinco minutos intervino cuando estaba luchando al gobernador digo el presidente intervino cuando estaba luchando al gobernador y menciona que en una democracia todos tenemos derechos de ser escuchados y por eso cuento esta anécdota no porque me haya impactado pues una cuestión normal de los compañeros que dicen ser de lucha pero eso me impactó para que vean que se den cuenta en la soberbia que están ahorita ellos que se sienten intocables que se sienten que tienen la verdad absoluta sienten que lo que digan y hagan es lo que se debe de hacer y se les olvida se les olvida el motivo por qué están ahí porque cuando ganó este gobierno de izquierda a muchos los metieron ahí precisamente por eso que porque estaban diciendo que lucha con ellos como ejemplo el general de Guadalajara si lo puedo mencionar no tengo ninguna amistad con él este Gerardo Alicia Juárez que dice que estuvo con el presidente acompañándolo en giras y que no dormían y todo eso y que aprendió que aprendió de la humildad que pero si llegó y como que ves el primero la primera acción que hizo cuando tomó la región la región de Guadalajara fue ese grupo de WhatsApp que estamos todos estamos y nos bloqueó solamente él podía hablar solamente él y sus dos tres que trajo del otro municipio que está lo que también es Zapopan de ahí te das cuenta la mentalidad que llegaron con el autoritarismo ¿no? tienen esa mentalidad y gente que repito que soy muy repetitivo porque no me cabe en la cabeza que se digan luchadores sociales que se digan de izquierda que se digan seguidores del presidente porque hasta ahorita el presidente es la máxima autoridad moral que él diga que no el presidente va a bombar del movimiento y no lo aplique bien pues de momento ya debemos cerrar el programa muchas gracias Víctor González por haber acudido a nuestro programa gracias y este fue su programa sin absen por la dignificación laboral que tengan excelente tarde hasta luego hasta luego gracias